¿Están listos? Una expedición sin precedentes ¡A escalar montañas! Acción al límite ¡Listo para el despegue! Camaradería ¡Cinco al recente! Y sobre todo, risas ¡Toki como nunca antes visto! ¡Toki, la serie! ¡De lunes abiertos! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!